Bueno chavales, el vídeo comienza en el coche porque estamos de camino para casa Esto es una goza porque me va conduciendo zape Y entonces pues... Pues yo voy de vago, voy aquí disfrutando del camino que está todo vacío Nada chavales, el vídeo de hoy interesante porque hemos salido muy temprano Y va a ir todo al revés, es decir, lo primero que voy a poner es la suelta De los animales y luego las uvas que nos comimos a las 6 de la mañana Así que nada, es una buena manera de empezar el año Sabéis que todos los años empezamos soltando animales, liberando animales Y lo bueno es que este año Yuji ya ha estado en la liberación porque ya ha sido parte de esto desde el principio Así que nada chavales, ya sabéis cómo va esto ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí. Acabo de poner el agua limpia para que beban todos y tú ahí. Qué bien, o sea, tú te das cuenta, ¿no? ¿Qué tal? Ahí, bien, ya, con tus piedras y tus cosas. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¡Hala! Venga la piedra. Oye, no pegues voces, mamagoti, que ya te he dado de comer. Ahí está, pirula. ¡Di feliz 2021! ¡Feliz 2021! Bueno, chavales, varias cositas. Lo primero, deciros que el año ha empezado y hay varias cosas buenas. Primera es que ya no tengo ninguna ligadura con ninguna televisión. Eso quiere decir que a partir de ahora me voy a dedicar exclusivamente a mi familia, a los dos refugios, a soltar bichos, a prepararlos y a YouTube, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer. A partir de ahora ya, en el día a día. Obviamente hay varios proyectos que quiero hacer. De momento no puedo viajar fuera de Tailandia porque está el tema como está. Pero seguramente que en unos meses ya se pueda viajar. Y el proyecto que tengo en Australia y en África y tal, pues se harán. Pero ya de momento os digo que el lunes me voy a la selva. Me voy a llevar la cámara para hacer los 360 esos que se ve todo alrededor. Y voy a ir colocando la cámara en diferentes zonas, simplemente para que vosotros podáis sentir y disfrutar lo que es estar ahí, lo que es estar ahí en la selva. Esto parece de verdad, vaya pantagotillas. Y voy a colocar, pues a lo mejor en todo, cada semana, uno o dos vídeos, pues eso, de diferentes zonas para que veáis y miréis y admiréis lo que es la naturaleza pura y dura, ¿vale? Eso por ahí. Luego me voy a marchar a la selva, ir y venir, ir y venir, durante todo el año. Obviamente cada vez que vaya a soltar animales me voy a quedar, ya lo tengo arreglado, uno o dos días para grabar cositas, ¿vale? Me quiero ir al sur, que quiero grabar unos lagartos allí. Es que en el sur hay muchísimo lagarto, muchísima gama. Y quiero grabar lagartos estos raros, para que veáis también, que nunca los he enseñado. Y bueno, hay muchísimos proyectos que irán saliendo, pero de momento os digo, todo se va a centrar en YouTube. Obviamente en el trabajo que hago aquí en este refugio y en el otro, en recuperar, rescatar animales, en la familia, ¿vale? Tengo que cuidar de todos estos, incluida Yuyi. Y eso va a ser lo que voy a hacer a partir de ahora, ¿vale? Al 100%. Yo sé que muchos diréis, joder, pero la tele y tal. O bueno, la tele tiene sus etapas. Y esa etapa ya está, ¿vale? Y yo creo que hoy en día llego mucho más cerca a vosotros, mucho más rápido, de esta manera. Y además hago lo que me da la gana. Entonces, nada, lo mismo. Lo digo siempre, pero es que es así. Que os agradezco a todos los que estáis viendo los vídeos, los que os estáis aguantando la publicidad, los que os suscribís, los que le dais a la campanita, los que os hacéis miembros y mantenéis la membresía, porque todo esto está pasando por vosotros. Lo ponía en el vídeo hoy. Los animales que hemos soltado es gracias a vosotros, porque vosotros estáis apoyando estos dos refugios. Así que muchas gracias y seguimos, chavales. Venga.